Durante un patrullaje preventivo en la ciudad de San Carlos, efectivos de la Guardia Republicana detuvieron una camioneta. En el interior de la misma fueron encontradas tres réplicas de armas de fuego, trece municiones, una mira telescópica y dinero. Además se ubicaron rastros de cocaína y hojas de marihuana. En el auto viajaban dos hombres, uno de 23 años con dos antecedentes penales, quien fue dejado en libertad, y otro identificado como PMOR de 34 años, poseedor de cuatro antecedentes penales, quien resultó formalizado por la presunta comisión de un delito de autolavado de activo en la modalidad de posesión y tenencia y deberá cumplir medidas cautelares por 90 días.